Capítulo 1. Él adoraba la ciudad de Nueva York. La idolatraba fuera de toda proporción. No, digamos que la romantizaba fuera de toda proporción. Mejor, para él, sin importar qué estación era, esta aún era una ciudad que existía en blanco y negro, y que latía al son de las melodías de George Gerswing. No, comenzaré de nuevo. Capítulo 1. Él era muy romántico respecto a Manhattan, como lo era con respecto a todo lo demás. Medraban el ajetreo y bullicio de las multitudes y el tráfico. Para él, Nueva York significaba mujeres bellas y hombres experimentados quienes parecían conocer todos los ángulos. No, no, banal. Muy banal para mi gusto. Intentaré profundizar más. Capítulo 1. Él adoraba la ciudad de Nueva York. Para él, era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad individual que provocaba que tanta gente tomara el camino fácil, convertía rápidamente a la ciudad de sus sueños en... No, va a parecer un sermón. Aceptémoslo, quiero vender libros. Capítulo 1. Él adoraba la ciudad de Nueva York, aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. Cuando difícil era existir en una sociedad insensibilizada por música estridente, televisión, delincuencia, basura. Mucho enojo. No quiero sonar enojado. Capítulo 1. Él era rudo y romántico como la ciudad que amaba. Detrás de sus lentes de armazón negro vivía el poder sexual de un felino. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad. Y siempre lo sería. Bueno, una vez más, estamos aquí en el milenarismo. Estoy, como siempre, con mi compadre Darío Adanti. Hola. Así que nada, si Juan nos pincha la cabecera, empezamos. Hablamos de milenarismo. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenarismo. El milenarismo más chica. Hoy, en Fibetalanta Podcast, el milenarismo. Literatura y humor con Darío Adanti y Alba Azerbaiyán. Bueno, pues nada. Una semana más estamos aquí contra todo pronóstico, hablando de literatura y esta vez de cine. Hemos decidido hacer un programa especial sobre cine y literatura y para ello ha venido a vernos Javier Ocaña, crítico de cine del país. Para mí, una referencia total en lo que a recomendaciones cinematográficas se refiere. Siempre le hago caso porque casi siempre acierta. Y nada, este fragmento que he leído al principio, que estaba en una versión un poco distinta del, pero es la que he encontrado por ahí, de la traducción literal que se ha hecho en España, ¿no? Del comienzo de Manhattan de Woody Allen. Lo he leído para lanzar un poco el debate sobre, en realidad, cuán lejos está la escritura de un guión cinematográfico de la literatura, ¿no? Porque, en realidad, yo creo que a veces comparten gran parte del lenguaje que se utiliza, ¿no? Bueno, muy buenas. Encantado de estar con vosotros aquí. Muy buen día. De frío. Sí. Son lenguajes distintos y depende de la película. Como todo, depende de la película, de la obra, de la obra de arte. Hay muy buenas películas de texto, hay muy buenas películas de imagen. El error sería que una película que fundamentalmente debiera ser de texto fuera de imagen o que, fundamentalmente, fuera de imagen fuera de texto. Que tú confundas lenguajes es el error de una parte de las películas. Pero Woody Allen es el conglomerado perfecto, por ejemplo, Manhattan, de texto y de imagen. Pero hay películas más retóricas de Woody Allen, que creo que incluso las últimas, donde la forma tiene cada vez menos que ver y tiene mucho más que ver el fondo y el diálogo y demás. Y Woody Allen es un ejemplo muy paradigmático de cómo los lenguajes son distintos. Y hasta qué punto crees que un... Es que vamos a ver. Yo vengo de la literatura. No he hecho cine nunca, he hecho televisión y tal, pero no he hecho cine nunca. Y siempre me pregunto hasta qué punto te influye el hecho de pensar en el texto escrito o producirlo de una manera que podría ser análoga a la que tú utilizas, ¿no? En la escritura de una novela o de un poema o de cualquier otro tipo de pieza destinada a estar impresa, escrita y leída, ¿no? Como con el generar un guión que sabes que va a ser interpretado, ¿no? O sea, yo creo que no tiene mucho que ver, pero sin embargo, sí que ha habido siempre muchos escritores que han tenido mucho oído, ¿no? Y que han tratado... Evidentemente todo es una reinterpretación, pero también lo es un guión cinematográfico, ¿no? Pero han tratado de pegarse mucho a la oralidad y al lenguaje como coloquial de la calle, ¿no? Y a tratar muy bien a la voz de los personajes, ¿no? Ahí lo ideal siempre es lo que se podría llamar la escritura visual, es decir, que el guionista, que a veces puede ser el director o lo es, a la hora de escribir esté pensando en imágenes. Ahí yo creo que el ejemplo perfecto del cine contemporáneo es por Thomas Anderson, que escribe sus guiones y cuando tú ves El hilo invisible y The Master solo te puedes imaginar una película. En el momento en el que tú, viendo una película, te puedas imaginar una novela o te puedes imaginar una obra de teatro, es complicado. Es mala pista esa. Cuando tú ves una película y dices, esto solo puede ser cine, eso es lo ideal. Y esa escritura visual, Paul Thomas Anderson, por ejemplo, llega al extremo de que no solo escribe visualmente, sino que escribe incluso musicalmente con músicas en la cabeza. Luego llega su músico habitual, John Bryan en la primera parte de su carrera, Johnny Greenwood de Radiohead ahora, en las últimas, y escribe la partitura antes de rodarse la película. Claro. Basada en el tono que Paul Thomas Anderson le quiere dar y en el guion. Incluso llega al extremo de que en películas como Punx Dune Love, por ejemplo, ponía la música que ya estaba compuesta por Johnny Greenwood en el rodaje para levantar un poco a los intérpretes, para que todos fueran en el mismo tono. Para que hubiera una sintonía. Esa es la palabra, Darío. El tempo es perfecto. Es muy curioso porque, digamos, en esto de que últimamente no, o sea, hace muchos años, que hay décadas de que se usan novelas que no han sido pensadas para cine como guion, o se adaptan cómics, o se adaptan este tipo de cosas, que también pasa lo contrario. No que se adapten del cine, pero donde de pronto puede haber novelas o cómics que tienen códigos que son más de cine, etcétera, ¿no? ¿Crees que es importante entonces en realidad que cada uno define un poco cuáles son sus códigos, ¿no? Del medio en el que se está contando, ¿no? Claro, claro. De eso se trata de que todos los que están haciendo la película, que al final es la obra cinematográfica, es una obra muy colectiva, a pesar de que el cineautor y demás, al final es una obra colectiva, todos vayan a la limón, a la limón en un mismo registro tonal. Claro. Y eso es esencial. De hecho, es que me acuerdo, pues yo estudié cine, luego lo dejé porque empecé a trabajar de meritorio de cine y cuando me empezaron a publicar, digo, yo ya de meritorio no trabajo, que hay mucho esfuerzo, pero me acuerdo que mis profesores en aquella época, ahí finales de los 80, que claro, siempre nos decían la complicación, porque realmente en el cine es verdad que lo solemos ver siempre como algo visual, pero claro, es que aúna casi todo, porque aúna lo sonoro, lo visual, lo literario, el diálogo, el movimiento de cámara, el movimiento de escena, el teatro, claro. Es el complemento de las artes, el teatro, la arquitectura. Total. Pienso en películas como Roma, por ejemplo, o como 1917 de Sam Bender's que está en el cine ahora, y casi me parece la obra de un arquitecto. Totalmente, claro. Porque el diseño de producción, todo, todo va ahí un poco a la limón. A la limón total. Es que nosotros acá somos muy fans de Aristófanes, pero leyendo cómo era el teatro griego, ves que tenía algo de superproducción, porque había poleas, había coros, personajes aquí, allá, no había una cámara, claro, no había un plano secuencia, ¿no? Está la mirada del espectador, que es importante. Total, sí, pero sí que casi que incluso se puede rastrear el nacimiento del cine también en el teatro griego, ¿no? De alguna manera. Bueno, y de hecho es muy espectacular de ver, que para mí es realmente, ahora que hablas de la arquitectura como una parte del cine, realmente para mí una de las secciones, por ejemplo, arquitectónicas más espectaculares de ver son siempre las de los teatros, porque hay una cantidad de tramoya, o sea, tú ves un teatro cortado por eso, en la sección transversal, por así decirlo, y ves que si el nivel es este, el nivel como donde empiezan las butacas y el nivel donde está el escenario, por debajo hay toda una arquitectura de cables, de trampillas, de cosas que se meten, que salen, que entran por aquí, por arriba, por arriba lo mismo, hay un montón de cosas que se descuelgan, que pueden aparecer, y al final es un juego espacial, ¿no? Es un juego espacial y realmente se está proyectando también en la, en el plano del escenario, del escenario, ¿no? Es jugar con la mirada del espectador, hacia dónde quieres que el espectador esté mirando y dónde quiere centrar su mirada, eso está en el teatro y está en el cine, evidentemente. Tiene mucho que ver también con la iluminación, ¿no? Es algo que me obsesiona últimamente mucho y es hacia dónde diriges tú la mirada en una pantalla cinematográfica. Y mira, ahora que lo decís, me doy cuenta que esto es lo que es, tenéis muy inmedicado en cine, ya lo sabéis, pero acabo de caer en la cuenta, que posiblemente la diferencia fundamental es que en el cine tú puedes centrarle la mirada exactamente lo que quieres, ¿no? Claro, claro, claro. Que puedes manipular. Bueno, en el teatro también lo puedes manipular. También te manipulan, de verdad. Totalmente, totalmente. Yo esos planos, nos pasan esos planos donde está el encuadre más o menos normal y el personaje está en el extremo izquierdo de la pantalla y con toda la parte derecha con mucho aire. Muy bien, son hueles, ¿no? Por ahí o... Te están queriendo decir algo en concreto ese director con ese tipo de plano. Y tú, no te das cuenta, pero te desequilibra y dices, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué este personaje está tan esquinado? Total, claro, ¿por qué tiene tanto peso de ese lado, no? Sí, yo creo sobre todo que a la hora de tratar una novela, ¿no? Como se ha hecho muchas veces en la historia del cine y además de lo cual han salido grandes películas. O sea, esa interpretación de la novela trasladada al cine la haga otro artista diferente. Porque a mí me parece muy difícil, siendo honestos, o sea, siendo un artista, un escritor o lo que sea, honesto consigo mismo y con su obra, que una cosa que tú has concebido de una determinada manera y con una determinada forma, que es la novela en este caso, ¿no? Puedas decir, pues yo me voy a aislar de esto, voy a ser capaz de dar un paso atrás, de ver esto desde fuera y de proponer una mirada completamente diferente para adaptarlo al cine. Voy a tener que renunciar a esto, renunciar a esto otro, darle más peso a esto otro, voy a tener que, pues eso, imaginarme la obra desde otro lugar, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que casi siempre los guiones han estado escritos por otra persona ajena a la obra, ¿no? Y me parece como, además, un punto de vista, o sea, un punto de vista, no, una actitud ante el trabajo de los demás también, ¿no? Como mucho más generoso. Es como, no, mira, yo he escrito esto, yo he hecho esto y tú haz lo que te dé la gana con ellos y la quieres, bastante me parece que la quieras trasladar al cine, ¿no? La mayoría de los escritores son así. Luego hay casos concretos de gente que se enfada a ese... Quiere hacerlo ellos. El maltrato de mi novela y este tipo de cosas, sí que lo ha sabido. ¿Te acuerdas algún ejemplo flagrante? Javier Marías con... Bueno, yo le voy a poner un plagio a Gracia Queregeta por el último viaje de Robert Rylance, que era adaptación de su novela Todas las almas, me parece que se llama esa novela. Robert Rylance, seguro. Sí, la película. Y voy a poner un... Estudión de juicios y todo. Pero de plagios, ¿no? Tiene mucho sentido. No, 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 no tanto por plagios, sino por... Por maltrato, ¿no? Por maltrato. Claro. Maltrato de... Madre mía, la gente tiene mucho. Tenemos que ser una ONG por el... Sí, por Javier Marías. Y eso es habitual de gente que se enfada y que... Pero bueno, lo normal yo creo que no. Lo normal es que un escritor tenga claro que eso es lo que hablábamos al principio, que son lenguajes distintos y que si tú vendes una novela y te has llevado la pasta y has dicho sí a que se haga con tu novela, lo que sea, pues luego tienes que apechugar con... Tiene vida propia, ¿no? Con los resultados y... Y te puede salir fenomenal la operación y te puede salir regular y entonces dices, pues mira, como mucho dices que no me ha gustado la adaptación o no. Pero vendrá más novelas, incluso, ¿no? Claro, pero... Es que eso es un win-win para el escritor. Total. O sea, siempre está bien. O sea, te hagan una película que sea un truño. Te hagan una película que esté fenomenal. Si la película está fenomenal, es como basada en este libro. Joder, el libro estará fenomenal, porque si la película está fenomenal, el libro estará fenomenal. Sin embargo, si la película está regular, además yo creo que hasta incluso muchos críticos incluso a veces es como, no, es que el libro esté estupendo y aquí lo han destojado, ¿no? Además yo creo que hay que ser relativamente infiel siempre, porque hay que coger la esencia. Hay casos muy claros en novelas, bueno, yo creo que célebres incluso de los últimos años que se han intentado llevar a la pantalla de una forma tan fiel que todo es muy frío, todo es muy mecánico. Claro. Pienso en novelas de García Márquez, de Vargas Llosa, novelista. Indiscutible. Y sin embargo, por ejemplo, pienso en actuaciones particularmente infieles. Por ejemplo, no sé si recordáis de hace unos años Enemí, de Villeneuve, que estaba... es una novela de José Saramago, el hombre duplicado, novela también de escritor célebre premio Nobel, que creo que es particularmente infiel, se acoge bien a la esencia, pero toda la película de Villeneuve, que además está adaptada por un guionista español, Javier Gullón, creo que inventa muchas cosas alrededor de lo que es el texto de la novela, la esencia, el subtexto, que al final es lo importante, no tanto la trama. La trama de las películas, siempre lo digo un poco para provocar en clase, la trama de las películas me la sopla. Está sobrevalorada, ¿no? La trama es algo que no tiene tanta importancia. Lo que tiene importancia son otras cosas. Y creo que Enemí, de Villeneuve, era el ejemplo perfecto de cómo coger una novela famosa o célebre. Pero no he leído ni la novela ni he visto la película. Es muy interesante, o sea, la imagen que la haya visto, la última imagen impactante con una araña. Eso no está, por ejemplo, en la novela. Y es la imagen que todo el mundo recuerda de esa película. Qué bueno para hacerla. Yo que vengo virgen al tema, voy a hacer las dos para la gente, porque es un lindo ejercicio para verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, y a mí me gustaría preguntarte también, tanto de ejemplos aquí en España, ¿no? Como a nivel mundial y de otras épocas y tal, ¿cuáles son las tres, cuatro adaptaciones cinematográficas de libros? Que no por su fidelidad, porque eso es que nos da igual, sino por el buen resultado realmente, hayan sido fieles o no lo hayan sido al libro original. Sí. Te parece que han dado como resultado unas películas realmente como brillantes, que nadie se podría perder, que cualquier amante de la literatura, incluso que tengan como tema la literatura también podría ser, ¿no? Pues mira, no sabía que me ibas a preguntar esto, pero me habíais dicho que si quería traer libros. Por ejemplo, he traído un libro y una película que conoce todo el mundo. Es Trispotting de Irving Wells. Es una novela célebre, es una película que ha visto todo el mundo. Yo en clase, siempre que hablamos un poco de guión y hagamos un poco de este tipo de cosas, acabo leyendo esta parte de Trispotting de Irving Wells, que conoce todo el mundo. No te dejarán hacerlo, no te dejarán hacerlo porque lo verán como una señora de su propio vacaso. El hecho de que simplemente elijas rechazar lo que tienen para ofrecerte, elígenos a nosotros, elige la vida, elige pagar hipotecas, elige lavadoras, elige coches, elige sentarte en un sofá a ver concursos que embotan la mente y aplastan el espíritu atiborándote la puta boca de comida basura, elige pudrirte en vida, meándote y cagándote. Esto que estoy leyendo yo es un zas, 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 zas de ritmo. Tiene un tempo que hablábamos antes del tiempo. Esto está en la página 190 del libro. La película empieza con esto. Empieza con esto. Eso es una adaptación. Eso es John Hodge, que es el guionista, coge a Irving Wells y dice, voy a empezar por aquí. Y además voy a empezar por aquí y habla con Danny Boyle, supongo, y dicen, a ver, ¿cómo es esto? Metralleta de frases cortas, que es una prosa literal. ¿Cómo sería esto la prosa? ¿Cómo sería esto la prosa fílmica? Loose for Life de Iggy Pop, que es... Parece que es el ritmo, el tempo. Y el párrafo, de hecho, el que yo acabo de leer, es muy parecido, pero no es exactamente igual. No, no, claro. Es distinto. Claro. Sí, está adaptado, seguramente, incluso a la carrera esa que él se pega, ¿no? Eso es una... Es cierto que estoy pensando que... Bueno, primero quería decir que me hace recordar a esto a que cuando Chuck Palahniuk, el escritor del Club de la Lucha y tal, cuando le preguntaron por la adaptación cinematográfica, él dijo que era mejor la película porque él en el libro no podía poner de banda sonora a los pixies. A ver, eso siempre está mejor a todos. Es que es preciosa la anécdota porque, además, esa adaptación sí que es muy fiel. Es muy fiel. Pero es que el libro de Chuck Palahniuk es muy visual. Y muy cinematógrafo. Sí, totalmente. David Fincher es un monstruo. Total. Es uno de los grandes del cine contemporáneo. Entonces, poner en imágenes, alguien que sabe mucho de imágenes, algo que ya es muy visual, pues, bueno, pues está ahí. Y si luego, además, lo rodeas de una producción estupenda, de una música, de una esencia, pues es perfecto. Y es una adaptación particularmente fiel y muy buena, la del Club de la Lucha. Y esta, relativamente infiel, cambiando estructuras y cambiando cosas que también funcionan muy bien. Pueden ser dos buenos ejemplos. Y aquí, por ejemplo, ¿alguna del cine español o de libros...? Oye, se han hecho adaptaciones muy buenas. Yo, por ejemplo, pienso en Los Santos Inocentes. Estaba pensando lo mismo, porque además, yo la vi porque me la pusiste tú en clase, esa película, en su día. Y pienso, por ejemplo, en Con el viento solano, que es una novela relativamente semejante a esa novela recía castellana de los años 50, de Ignacio Aldecoa, una novela sobre un gitano que mata en una feria borracho de un navajazo a una persona y se pasa toda la película huyendo, huyendo del viento solano que le vuelve loco y todo esto. Una novela alucinante de Ignacio Aldecoa, adaptación de Mario Camus con Antonio Gades, de protagonista, que baila en algún momento de la película. Y se han hecho adaptaciones muy buenas de todas estas. Por ejemplo, el nuevo cine, es lo que se llamó el nuevo cine español, que es años 60 principalmente, llega casi a los 70, que empieza con Saura Camus, Martín Patino, Borao y demás, y que acaba casi con Víctor Erice. Todos estos que adaptaron mucha literatura, esa literatura arrecia castellana y demás, creo que lo hicieron muy, muy, muy bien. Estoy pensando en el ejemplo contrario, que es hiper fiel porque es el mismo. Las, digamos, Ascona como escritor era muy, muy cinematográfico, ¿no? Con lo cual era casi la misma versión, ¿no? En la película que en los libros. Que se unieran, por ejemplo, esa mente cruel y cortante y maravillosa de Ascona, con la aún casi más cruel y cortante de Berlanga, e incluso la del italiano Marco Ferreri, que podía tener incluso más o más la leche aún. Totalmente. Eso es perfecto porque, además, cuando se conocen Federico, o Federico Uy, perdón, cuando se conocen Ascona y Ferreri, Ferreri lo que quería era adaptar a Ascona a algo, algo de Ascona, y empiezan adaptando el pisito, pero lo habían intentado antes con otra novela de Ascona que se llama Los muertos no se tocan, nene. Qué buen título. Pero claro, es un titulazo, pero imposible en la dictadura. Claro, claro. Dile tú a los censores franquistas que voy a adaptar Los muertos no se tocan, nene. Qué bueno. Es imposible. Que creo que la derecha española sigue con el título de esa novela como bandera. Lo siguen, lo siguen intentando. Pero bueno, es verdad que hay un hilo conductor ahí de... Bueno, esta dupla, por ejemplo, de Ascona y Berlanga, ¿no? Que ha sido muy literaria también, por ejemplo, en el tratamiento... Bueno, yo lo estoy diciendo porque es lo que me parece a mí que no tengo ni idea. Me lo dirás si es verdad o no. Pero en el tratamiento, por ejemplo, de esta oralidad y de esta forma de hablar de los personajes y que tienen un lenguaje súper cuidado, súper pegado al oído también... Bueno, tienen mucho mérito, por supuesto, la dirección de Berlanga que era capaz de hacer que se superpusieran todos esos diálogos. Unos encima va, va, va y dices tú, pero no me estoy enterando. Hablando al mismo tiempo, pero te estás enterando perfectamente de todo. Además te da una idea, ¿no? Y me parece muy bonito como trazar una línea que creo que une de alguna manera, o por lo menos así lo entiendo yo, ese Berlanga-Azcona, esa dupla, con uno de nuestros directores yo creo que más literarios que es Pedro Almodóvar, ¿no? O sea, y él mismo lo reconoce, ¿no? Él mismo siempre reivindica mucho a Berlanga, pero yo creo que también en los guiones de Almodóvar, por ejemplo, hay muchísima literatura. O sea, independientemente de que hay muchísimo cine, por supuesto. Que él escribía libros, ¿no? Evidentemente muchísimo cine porque es un director espléndido. Hay muchísima literatura y muchos recursos literarios. Creo que hay más cine aún que literatura. Sí, claro. Yo tuve la oportunidad de estas cosas que alguien te pasa un poco ahí de tapadillo, leer uno de los guiones de Almodóvar antes de que se robara, que fue el de Hable con ella. Y recuerdo leyéndolo en el verano en mi casa, había partes que alucinaba. Digo, pero esto, esto, qué genialidad se saca este visual, porque en realidad tenías que imaginártelo. Claro. Porque era cuando está el cortometraje ese que mete para, digamos que, encubrir esa violación del personaje de Javier Cámara hacia el personaje de la enferma que está en el hospital. Yo cuando lo leí digo, no me lo puedo creer. Qué genial ya esto. Qué recurso, ¿no? Qué recurso tan alucinante, dramático y narrativo. Si luego eso visualmente lo haces bien, va a ser maravilloso. Y se veía. Se veía venir, sí. Y eso se ve en el papel. Es verdad que es fundamental los recursos narrativos, ¿no? En cuanto a las adaptaciones, ¿no? Digo, no solo pensar en imagen, sino pensar que por ahí muchas transiciones que en la literatura es tan fácil como hacer dos espacios en el texto. ¿Cómo haces una transición visual? ¿Cómo transformas ese punto de aparte o esto en una transición visual? Y esos momentos de transición que son muy importantes también. En otros libros que he traído, así se hacen las películas de Sinley Lumet, es un libro que a mí me gusta porque es muy concreto. A mí la concreción en la vida me gusta mucho, ¿eh? Soy muy práctico. Pero en el cine más todavía. Soy muy práctico. Qué poco argentino, Javier, ¿eh? Muy práctico y muy poco retórico. Muy poco. Yo soy de tu equipo, Javier. Ya me pasaba ahora que dices equipo. Yo estoy aprendiendo. Era concreto incluso jugando al fútbol. Yo recuerdo que los jugadores retóricos no me gustaban nada. No te gustaban ni hablar, ¿no? Y yo era el típico delanterillo concreto con muchísimo gol y porque concretaba. Pues me pasa un poco eso en la vida. Y me pasa con el libro de Sinley Lumet, que frente a cierta teoría, que yo llamo teoría pompa de jabón, en el que tienes que leer el párrafo dos veces para decir, mira, ¿pero qué me está queriendo decir? Esto es muy concreto. Y con respecto a eso de las transiciones que hablaba Dario, habla muy bien de cómo da unos ciertos consejos al guionista, en el sentido de, a ver, ¿esta secuencia a dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar? ¿Hace avanzar la trama o no la hace avanzar? ¿Supone algo importante o se podría quitar? Ese tipo de decisiones así de hacia dónde quieres dirigir la historia. ¿Cuál es la emoción que quieres dar en este momento al espectador? ¿Qué quieres que piense? Ese tipo de pensamientos que se debe hacer el guionista y el director en cada momento son los que Sinley Lumet traslada muy bien en cada parte de Así sea. Mirad, es que no me lo leía. Hay un libro muy concreto también, que además analiza películas en concreto, que seguramente te acuerdes del autor, porque yo no, que se llama El guión. Es un libro que aquí en España está... No es el de Mac, es el guionista. Sí, ¿cómo es? ¿Qué se llama? No, clásico, el guionista de Hollywood. Ah, bueno, pero de los gurús de... Sí, de estos gurús de la estructura. De Seedfield y demás. Sí, la estructura. ¿Sabes qué me pasa a mí con estos gurús? Sí, era como hijo de Seedfield también. Pero ¿cómo se llama este cierto? Pero este en concreto, ¿eh? Sí, Mac no sé qué, ¿no? Están bien para empezar. Claro. Es como lo de dibujar y pintar. Sí, claro. Es como copiar la manzana, ¿no? La naturaleza muerta. Yo creo que es importante saber dibujar para luego pintar. Claro. Pero luego no dibujes. No, totalmente. Luego no dibujes. Sí. Y a mí me ocurre, a ver, los que somos críticos de cine, que vemos cuatro o cinco películas a la semana para hacer críticas... Que encuentras el molde, ¿no? Es que le ves el molde. A mí también me pasa mucho con el tema este de estudio, de Uy, dijo esta frase simpática que le va a servir para repetir al final. A ver, como le ves todos los trucos. Y yo le veo todos los trucos. Claro. Le ves todos los hilos. Cuando una película... Una vez lo he contado. Cuando en una película miro el reloj y pienso, va una hora y cinco minutos. Y sin embargo va cincuenta minutos o una hora y veinte, digo, ostras, me he equivocado. Fantástico. Buenísima señal. Sí. Pero no me suele pasar. No, claro. No me suele pasar. Cuando veo un poco el giro y demás, estamos en el minuto cincuenta, cincuenta y uno, no sé qué, miro cincuenta, cuarenta y nueve, cuarenta y ocho, no más. Y cuando es todo tan académico... Ya. Luego lo académico... Esta mañana, por ejemplo, está escribiendo una crítica de una comedia romántica española académica, que te la ves venir, que está hecha como un molde, pero que luego está muy simpática. Al final, lo que tú quieres para el espectador objetivo al que tú quieres dirigir la película, es lo que funciona. Si tú no quieres hacer una película rara, sino que quieres hacer una comedia romántica de libro para que vaya el espectador objetivo de comedia romántica de libro a pasárselo bien con unos buenos diálogos y unos buenos actores, pues la película está bien. Ahora, si quieres ser un artista, artista con mayúsculas, bordea a los teóricos del guión y adquiere tus propias estructuras, haz avanzar la trama de otro modo, no recurras a esas... Eso que decías tú del humor, que es la típica frase, que ahora lo voy a sacar... Te lo dije, yo nunca llueve de dos veces. Pero bueno, que esto pasa al final con todo, porque a ver, por ejemplo, el libro este del guión, se llama Robert McKee, el tipo, es un libro que para mí, vamos a lo que hablábamos de la concreción, ¿no? Lo que tiene de inteligente ese libro es que si es un libro de 500 páginas, se dedica 300 o 250 a analizar guiones de películas que son estupendas. Entonces, claro, aprendes más ahí que en las otras 250, ¿no? Que realmente te está contando la movida, que sí, que bueno, que tú más o menos ya intuyes lo que es un pico de acción, lo que es un valle, lo que es una transición y lo que es no sé qué. Pero claro, que la selección de las películas que analizas sean películas estupendas, de estas que no te ves venir, ¿no? Y que realmente merecen la pena, pues esa es la parte del libro como que merece la pena. Pero bueno, que yo creo que pasa un poco con todo, ¿no? Porque al final los talleres de escritura creativa, que son una cosa que además ahora está tan de moda, ¿no? Y no sé, hay gente que ha salido de ahí, es gente estupenda, ¿sabes? Es que ha salido de ese tipo de... Pero bueno, muestra que se puede. Antes hablábamos de Chupa la New, salió de... Yo soy muy partidaria de que tanto la literatura como el cine, quizás más la literatura, el cine tiene más componentes, es más difícil de aprender de una forma como autónoma, pero la literatura, que tiene un montón de mecanismos muy concretos, que tú luego puedes moldear de una manera o de otra, ¿no? Pero son cosas muy concretas y que realmente tú puedes aprender desde cero un montón de cosas que te pueden servir para escribir relatos o novelas que funcionan. Yo no he ido nunca a un curso de escritura creativa, pero tengo muchos amigos escritores, buenos escritores que sí que han ido y han adquirido ahí ciertos recursos, que por otro lado también te digo, yo creo que se adquieren, si tienes una cierta perspicacia, que yo creo que cualquiera que se quiera dedicar a la literatura tiene que tenerla, porque si no, ¿a dónde vas? Se adquiere leyendo al final y yo creo que en el cine pasa lo mismo, ¿no? Se adquiere viendo cine o leyendo también, o sea, yo creo que al final todo es un poco lo mismo y hoy en día, que además es tan... todo tan líquido y tan voluble realmente, hay tantas referencias del cine que impresionan la literatura, tanto... tanta literatura en el cine, tantas referencias cruzadas, ¿no? Yo me reía mucho con la última película de Almodóvar precisamente en un momento dado en el que él hace un chiste interno, ¿no? Pero es muy... me hizo gracia porque me pareció bonito que reconociese eso así, ¿no? Que de repente aparece el libro este de Jordi Costa de cómo acabar con la contracultura, que el tipo se dedica durante 200 páginas a hablar de Almodóvar, ¿sabes? En plan, y demás cosas, ¿no? Es un libro estupendo, a mí me gustó mucho. Es uno de esos libros, además, que yo recomiendo ver con el teléfono al lado, porque tienes que... Sí, es verdad, sí. Habla mucho de Covey... Y por cierto... Jordi Costa es... Tienes que ir buscando todas las referencias que te da porque... Jordi Costa y la pre-Wikipedia, él vino antes de la Wikipedia, pero a mí cuando lo ilustraba en el País de las Tentaciones, en el 98, 99... Claro, los dos hemos trabajado con él. Es cierto, no había Wikipedia, con lo cual para mí era como bastante... Había esa Google o buscadores... Sí, ya empezamos. Nocilla, ¿no? Era... Y me acuerdo que era como... Hostia, pues esto no sé lo que está nombrando, tengo que buscarlo. Pero bueno, en esa película que de repente aparece el libro en primer plano, ¿no? Sí. Y le pregunta... Alguien le dice al personaje que encarna a Almodóvar, ¿no? A Antonio Banderas, ¿esto cómo acabar? Y le dice él, yo qué sé cómo acabar con la contracultura, ¿no? Y le responde eso. Y que de repente, en una era en la que ya realmente se cuelan tanto, ¿no? Hablaba antes Darío también de... Estábamos hablando antes de escritores que cuelan referencias cinematográficas y viceversa, ¿no? Realmente hay mucha permeabilidad como para tú, te expreses en un lenguaje o en el otro, como tomar recursos de todas partes, ¿no? En el fondo. Sí, sí, sí. Esa resolución de problemas prácticos de los que hablabas en los libros estos de guión y demás siempre están bien. Lo que pasa es que yo prefiero a los profesionales que han hecho cine, y no tantos estos, Robert McKee, Seed Phil y demás, que son más gurús enseñantes que no practicantes. Prefiero esto, por ejemplo, que me traigo también. Esto es William Goldman, las aventuras de un guionista en Hollywood. William Goldman es uno de los mejores guionistas de la historia del cine. Por poner tres ejemplos, es el escritor de todos los hombres del presidente, de dos hombres y un destino, y de la princesa prometida. Sí, sí, sí. En lo que es el cine político de los Estados Unidos y en el cine político mundial, que decía que tenían el problema de, por ejemplo, de las películas de Jesucristo, que es el mismo problema. Y es que todo el mundo sabe cómo acaba la película. Todo el mundo sabía cómo acababa todo el mundo. Sí, pasa con ciertas biografías. Y encima que fue muy contemporáneo. Sí, súper contemporáneo. Hacía año y medio. Sí, ya ha pasado, sí. Porque eso también es ser clarividente, empezar a hacer una película cuando está todo eso en pleno ojo. Y cuenta muy bien cómo le da vueltas a la cabeza y cómo acaba la película. Y tienen la valentía, claro, cosas que se podía hacer en el cine americano de los 70, que fue un cine muy libre. Para mí el mejor cine de la historia del cine. Para mí el mejor cine de la historia del cine, con una trascendencia, una complejidad y no tomando al público por tonto. Y se inventó, entre él y luego con la complicidad de Alan J. Pacula, inventan un final que es un final conceptual, metafórico, que tiene que ver más con el montaje de sonido. En realidad, lo puedo contar porque... Sí, no me acuerdo cómo terminaba. El final de la película es cómo ellos se van a la reacción a escribir y hay una televisión, hay un plano fijo de la televisión con Nixon renovando su mandato, con la parafernalia de los cañonazos, de la música militar, de él prometiendo, jurando su cargo y demás. Y cómo al principio se oye muchísimo todo a la televisión y cómo poco a poco, de una forma muy sutil, va bajando el sonido de la televisión y de la parafernalia política, va subiendo el de las teclas de la máquina de escribir. Y es cómo el periodismo gana a la mentira política, pero sin decir absolutamente nada. Al espectáculo de la política. Es un final conceptual y maravilloso para intentar evitar lo que sabía todo el mundo, que era que Nixon dimidea y no termina con la dimisión de Nixon. No, claro, o sea, es el código con el espectador de que tú sabes cómo termina, ¿no? Qué fuerte que la vi como 5.000 veces y no me acordaba el plano final. Menos mal que habéis críticos. Que habemos críticos. Te voy a preguntar, ¿crees? Esto más que ver con la escritura y el cine tiene que ver. ¿Están matando las redes la, digamos, la lectura de la crítica cultural? ¿Hay menos interés en la crítica cultural? Bueno, hay más donde elegir. Otra cosa es que sea bueno lo que tú elijas. Ahí es lo que debemos demostrar los profesionales de la crítica, es decir, los que cobramos por ello y nos dedicamos a ello, es que somos más profesionales que el prescriptor de un blog o de un Twitter que da opiniones. Sí, fundamental, claro. No necesitas fundamental. Yo creo que no somos prescriptores ni opinadores, somos otra cosa. La crítica debería ser otra cosa. O sea, a medio camino entre el ejercicio periodístico y el ensayo. Y el ensayo cultural, sin duda, sí. En el que si además tienes la suerte o el talento o la virtud de que en algún momento se parece a algo literario, pues es ya alucinante y maravilloso. Totalmente, sí, sí, sí. Aunque sea una frase que te salga una vez cada seis meses, dices, ostras, esta frase me ha salido bien. Pero no simples prescriptores culturales. Y entonces, yo creo que es ahora cuando, siempre lo digo, es ahora cuando somos más necesarios, digamos. Sí, yo también lo creo. Porque es cuando hay más donde elegir. Si tú te metes por la noche en Movistar o en Netflix o en lo que te metas, voy a ver qué veo, y te puedes pasar las horas viendo qué ves y luego al final se te ha ido el tiempo y no has visto nada. Pues tener a alguien en el que tú confíes. No tanto, que también, en que tus gustos puedan ser más o menos compartidos y complementarios, sino que el discurso alrededor de lo que es una obra de arte, una obra de espectáculo, una obra de una serie de televisión o de una película, compartas un sentido crítico con él y te fíes de él, aunque luego a veces no coincidas, pero que sí que coincidas un poco en el estilo, digamos, de esa prescripción. Yo creo que es ahora cuando somos más necesarios porque es cuando tienes que hacer un embudo. Totalmente es imposible. Es imposible. Si somos nosotros que nos dedicamos a esto y es que no me da la vida. Necesito días de 48 horas para ver todo lo que tengo que ver, sino lo que quiero ver, o lo que quiero leer, o lo que quiero escuchar. Es que es imposible abarcarlo en los dos sentidos. Es imposible abarcar la cantidad de productos culturales, sean películas o novelas o lo que sea, que se producen porque cada vez se filma más. Con ciertos exposiciones. Exacto, se toca más, se produce más. A los que tenemos la mala suerte o la buena suerte de que nos gustan muchas cosas, es maravillosa, pero al mismo tiempo es un poco estresante. Sí. A ver que no me da tiempo. No, no, no. A ver todo lo que quiero ver. Totalmente. Y luego está, además, el lado contrario, y es que parece que todo el mundo opina o tiene una opinión, o vierte su opinión a través de las redes, ¿no? Y al final incluso se genera como una especie de estrés que tiene que ver con no haber ido a ver según qué cosa, de la que todo el mundo está hablando y no sé qué. Yo no he visto el Joker. Yo tampoco, no lo he visto tampoco. Es que no he visto. Pero es que yo no he visto el Joker. Pero yo, de verdad, es un acto político. No he visto el Joker. Yo veré el Joker dentro de unos años. Pero es que no quiero que todo el mundo condicione mi visionado del Joker. La individualidad de cada uno es perfecta. Es que he escuchado tantas cosas sobre el Joker. Se ha hablado tanto sobre el Joker. Estoy tan bombardeada. Aún hoy todavía, ahora menos, porque ya pasó aquello. Pero en aquel momento dije, yo no quiero ir a ver el Joker ahora, porque además a mí que una de mis películas favoritas es El Caballero Oscuro, que es un peliculón absoluto, que realmente me gustan las buenas películas de superhéroes. Yo las disfruto mucho. Es un género que me... Y digo, yo no voy a ver el Joker hasta que esto se pase y mi cerebro olvide todos esos impulsos. Es evidente que lo debo ver obligado algo. Seguir el dirigismo ese de seguir... El miedo de estar fuera. Hay que ir a ver. Bueno, cualquier cosa por obligación es insoportable. Yo en mi caso tengo coartada porque tuve posoperatorio. Pero seguramente no hubiera ido tampoco y tengo muchas ganas de verla también. Pero también es verdad que la existencia... Está muy bien, a mí me encanta. Sí, sí, seguro. Sí, sí. Pero entiendo eso de que hacer algo obligado... No, no, es terrible. Y sé que me va a gustar además, porque aparte creo que está basada en... No está basada, vamos. Pero tiene el espíritu de la broma asesina, que es un cómica que me gusta mucho y una línea de TV que me gusta, ¿no? De Alamur y tal. Pero sí también me pasó algo parecido también. Pero después hay algo que pasa con los críticos, que por eso me parece importante la crítica cultural en general. Y es que te logra dar un contexto que para los que somos curiosos es fundamental. Yo me acuerdo que esa cuando... Con 17, 18 años que fui a ver al cine Muerte entre las flores de los Coen. Sí, fue Muerte entre las flores de los... Sí, creo que sí. Que me acuerdo de leer algún crítico en ese momento que decía que era como el universo Daciel Hammett, ¿no? Llevado a cosechas rojas. Y yo dije, ah, hostia, mi madre tiene de Daciel Hammett, ¿no? Y sacarle los libros y ver que además tenía el halcón maltés. Entonces a mí me había gustado el halcón maltés. Y te pone un contexto y te hace de pronto... Eso es maravilloso. Te arma un mundo, ¿no? Y no es solo algo aislado y que alguien te dijo que le moló o no le moló, o que esto mola o no mola, ¿no? Total. Es que eso siempre va más allá de los 144 caracteres. La crítica hablábamos antes de que es la crítica y hablábamos de ejercicio periodístico, ensayístico, literario, si se puede. Y casi el crítico social muchas veces. Pero hay una visión del mundo. Sin duda, sí. En un texto debería haber una visión del mundo. Hay una visión personal incluso. Y lo hay, sí, sí. Una visión personal porque yo tampoco me entusiasman ese tipo de crítico, compañeros, que lo hacen muy bien, en algún aspecto. Al final todos coleamos de algo, ¿eh? Yo, cuando voy leyendo a mis compañeros, digo, este me encanta por aquí, pero por aquí creo que no, y lo mismo pienso de mí, ¿eh? Sí, gracias. Pero ese tipo de crítico, que ha visto muchísimo cine, pero no se le ve la persona en ni una línea, en ni una línea de ni uno de sus textos, no me acaba de convencer. No digo tampoco, tampoco me entusiasma la onda bollero, digamos, mi compañero, Carlos Bollero, de contar su vida, lo respeto perfectamente y eso, pero tampoco es mi línea. Pero sí que volcar algo de una visión personal de lo que es la existencia y de lo que es la vida contemporánea y lo que significa nuestro devenir por el mundo. Pero es que eso tiene que ver al final con que el arte es una interpretación de la vida, ¿no? Cualquier arte, en el fondo, lo que está contando es la vida por capítulos, ¿no? Y te está contando una cosa que puede ser una cosa muy concreta, un episodio muy concreto de una de las guerras mundiales o la dimisión de Nixon o lo que sea, pero en el fondo te está hablando de dilemas, de sensaciones, de formas de enfocar una determinada cosa que tienen que resonar contigo más allá de eso, ¿no? Que se note que tú formas parte del mundo. Claro, del mundo en el que estás. Y que no estás ahí, en tu atalaya. Ese tipo de texto a mí no me entusiasma. Lo contaba muy bien, muy bonito Stephen King, que yo soy el gran seguidor de Stephen King, en su libro Mientras escribo, que es un libro que yo también debe ser como... Ese nombre lo he leído, me lo leeré ahora que lo has dicho, pero como ese de Goldman, que es un libro también de un escritor para escritores, ¿no? Y no es un libro tampoco de reglas de escritura, ¿no? Pero él cuenta mucho su experiencia y las cosas que... Y una de las cosas que dice en un momento dado es que después de muchos problemas que él tuvo, porque tuvo problemas con la bebida y la atropellaron y tuvo un montón de movidas, y entonces llegó un momento en el que él tenía en su despacho una mesa de estas muy grandes de madera maciza y no sé qué, que era su despacho, ¿no? Y la tenía en el centro y era como que el sitio donde él trabajaba y era el mejor sitio de la casa, ¿no? Y que después de que le pasaron todas estas cosas, él decidió vender ese escritorio, comprar un escritorio pequeñito, ponerlo junto a la ventana y ese salón convertirlo en otra cosa, un salón donde estar con su familia, con sus críos o lo que fuese, ¿no? Y él acaba ese cuento, ¿no? O sea, ese capítulo de su vida diciendo algo así como en el fondo esto tiene que ver con que es la vida la que está en el centro, o sea, no es el arte. O sea, la vida es alimento para el arte y no al revés, o sea, no es el arte el que está en el centro y la vida aquello que rodea al creador, ¿no? Que es una cosa de la que pecan, yo creo, muchos escritores. Sí, el cierto sectarismo, ¿no? Sí, y ya no ciertos sectarismos, sino ciertos artistas que se han aislado, ¿no? O que incluso críticos, ¿no? Sí, aislados del mundo. De la humanidad, de una existencia humana, ¿no? A veces ves películas que dices, el director no ha salido de su casa en 25 años a tomarse una caña y a convivir con seres humanos más allá de su círculo de intelectuales. Sí, es cierto. Yo siempre me pregunté, porque me acuerdo, cuando leía, a mí me encantaban los textos sobre cine que escribía Borges, y no he leído ninguna biografía específica sobre Borges, conozco la vida obviamente de oído, y sé que él no nació ciego, sino que fue una enfermedad, pero que muy joven se empezó a quedar ciego. Y me gustaría saber, que no tengo ni idea, ¿eh? Porque si él cuando escribía las críticas, que eran épocas que ya estaba ciego, eran de películas antiguas, por ahí como de La Corazón de Potemkin, o muchas veces, o incluso de John Ford, creo, si él ya las había visto, digamos, o muchas que escribía después, si él las vería con manchas, y sería solo sonora su referencia, pero debe ser muy alucinante poder ejercer la crítica de cine, aunque sea de películas que ya viste, estando ciego, porque tenés que tener una memoria visual. Yo en el Máster de Periodismo del País, cuando yo giré desde el derecho, que yo me hice en 100 de los años, hacia el periodismo, tenía un profesor de radio, que era Carlos López Tapia, que sigue de profesor y demás, que era ciego, y dirigía el cine de lo que yo te diga, que era el programa de cine de la sed, era el director del programa de cine de la sed, era ciego, es ciego. Claro. Carlos López Tapia. Pero de nacimiento, además. No, por un accidente, pero él iba a ver las películas, yo he visto alguna película a su lado, y es inimaginable, fascinante, pero inimaginable pensar los mecanismos que él utiliza físicos y emocionales para ver esa película. Claro. Sí, no, siempre me tuvo loco eso. El misterio del Borges crítico de cine. Sí, en el fondo, tiene que ver con que tienes que afinar los otros sentidos. Sí. O sea, la percibes de otra manera. De una forma un poco pedante, cuando doy clase de crítica de cine y demás, les digo, a mí me gusta definir la crítica de cine como un equilibrio entre el juicio del ojo, el juicio del intelecto, y el juicio de las tripas. Qué buena definición, ¿eh? El juicio del ojo, al final es lo que está en la pantalla, el juicio del intelecto es lo que tú tienes, de vivencias, de cultura, de referencias, de no sé qué. Y el juicio de las tripas, al final, si te mueves 18 veces o 20, o miras el reloj, o te cansas, o te da la barriga, o te da la cabeza, o esto es un coñeco. Sí, o vas a ver al cine la película tres veces, porque estás fascinando. Claro, entonces, al final, esos tres juicios, yo lo hago con un rebate, le digo, vigilando bien los engaños de cada uno, porque los tres son muy mentirosos. Es verdad. El juicio del ojo es muy mentiroso, el juicio del intelecto es muy mentiroso, y el juicio de las tripas también, porque te puede pillar en un momento determinado. Pero es más el del intelecto, yo creo. Yo creo que es el más porque bajamos más la guardia ante él. Porque nos sentimos, de alguna manera, regalados cuando tú vas pillando las referencias del artista, y vas pillando y te sientes como muy pagado de ti mismo. Igual la película no es tan buena como tú te crees, porque simplemente te ha tocado tu intelecto. Ahí me pasa, pongo el ejemplo de estas cosas. Es que justo hice un guiño sobre, supongo, te magallanes, yo soy fan de magallanes, te digo, claro, mi quieto, vete. Pero lo pongo siempre como ejemplo de, yo que hablo muy mal inglés, pero intento leerlo y sobrevivir con ello, cuando, que los chistes que entiendes en otro idioma te hacen más gracia, pero en realidad porque tú te aplaudes a ti mismo por haberlo entendido, ¿no? Y pasa lo mismo, a veces con la cosa autoreferencial, bueno, autoreferencial no, de referencias de lo que es tu microuniverso, ¿no? Que dices, qué bueno, y no, es porque justo nombró al grupo de música que a ti te gusta o al escritor que a ti te gusta, ¿no? Que es lo que somos. Esa es la típica película en la que hay un póster de una película, no de las más conocidas, pero de las desconocidas que tú sabes que... Claro. Y dices, esta directora... Y la escena además... Bueno, simplemente tiene los mismos gustos que tú. Al final es eso, es, yo creo que de alguna manera a los que nos dedicamos a esto, nos interesa a esto, queremos que lo nuestro sea el canon, ¿no? Yo creo que es un poco ese servicio, y además es que al final todo canon de lo que sea, también los canon literarios, todos son mentirosos porque todos tienen que ver con el gusto o con... Es que ni siquiera con el gusto, sino con lo que esa persona ha sido capaz de ver o dejar de ver a lo largo de su vida, ¿no? Porque, bueno... Depende de un montón de factores, como por ejemplo, pues las lenguas que lees, las traducciones que haya, o en el caso del cine, las películas que ahora es mucho más fácil, Pero que lleguen al lugar donde tú estás, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se habla mucho del canon de Harold Bloom, ¿no? Esa de ahora que se murió hace poco y tal, y es un canon literario que es muy buen canon, además, o sea, no voy a ser yo la que diga lo contrario, pero hay un... un euro y américa centrismo y un... eh... falocentrismo bestial, ¿no? Y tú te das cuenta de que este señor, pues por sus propios prejuicios, por su lugar de nacimiento y por la época en la que operó y por todas estas cosas, pues al final te está ofreciendo una visión particular del mundo a través de un canon literario que tiene que ver con... con su propia... con sus propias circunstancias, ¿no? Hijo de nuestras propias circunstancias en el sentido profesional, incluso. Y quiero decir que es bueno que así sea, pero tienes que leer el canon de esa manera y además, y tiene mucho mérito hacer un buen canon, un canon que todo el mundo reconozca, porque eso quiere decir que tienes un criterio que va más allá de tus gustos personales, pero da igual. Ese canon, por muy bueno que sea y por muy buenos que sean todos los autores que has recogido en él, va a estar influenciado por lo que tú has sido, ¿no? Sí. Y eso yo creo que hay que... hay que tenerlo en cuenta incluso cuando eres creador porque si no te puedes volver loco, ¿no? O sea, de... ¿y por qué este tío escoge a este y no me escoge a mí o escoge a aquel y no sé qué? Es como, vamos a ver, es que al final todos somos limitados, ¿no? de posibilidad de verlo todo, de leerlo todo, de abarcarlo todo, ¿no? Que es también la función del crítico que decías en cuanto al abuso, a que estamos expuestos a tanta información que yo también creo que cada vez necesitamos más los críticos, es una pena que que caigamos en realidad en la opinión pura y dura, ¿no? Sí, claro. De esto está bien y esto no, porque en la jungla que hay información ahora hay que elegir. En el momento en el que entramos en plan juez, lo condenamos o no lo condenamos, mal. Mal, mal. Por ahí no. Por ahí no. Primero porque hay que argumentar siempre hay que argumentar cinematográficamente, narrativamente, lo que sea. Y segundo porque hay que ponerla a cada obra en su contexto y eso es lo esencial. ¿Y te ha pasado de una película que odiabas y que la has vuelto a ver y te ha encantado? ¿Así tan radical? No. Sí, alguna película, por ejemplo, en festivales suele pasar más. En festivales al final tú vas al festival de Cannes a las ocho y media plantado ahí ante la primera película luego a las doce ves otra luego a las cuatro puedes ver otra te voy a pillar cansado algún día al sexto o séptimo día y luego recuperas la película dos meses después, tres meses después, dos años después y dices, bueno, me pareció que era cansina pero no era tan cansina. Claro, era tú. Claro que venías de ver ochenta películas. Algo así, sí. Pero así de un modo tan radical lo que sí me pasa continuamente y eso es precioso y es perfecto que nos pase y que nos pasará a todos es que con la edad tú vas cambiando el criterio que tenías con respecto a algunos directores y películas. Claro. Es normal que cuando yo empecé a ver las pelis de Bergman al final del instituto pues me gustara El séptimo sello y El manantial de la goncella que eran los más medievales y los más comprensibles digamos y demás y que las otras me parecieran ostras, no me entero demasiado que plumbe a sol no sé qué y que luego a los diecisiete no te gusta demasiado pero a los veintisiete te va gustando a los treinta y siete te flipas a los cuarenta y siete ya que es la edad que podía tener Bergman y que aunque tú no llegues a esa cultura y esa altura intelectual que tenía él vas alcanzando ciertas cotas y vas entendiendo cosas que antes no entendías eso es muy normal. Es normal, te pasa con la literatura también. Y cuando tengamos setenta y estemos al borde de la muerte nos gustará aún más porque entonces será la condición humana y el misterio de la muerte y todo eso lo tendríamos más cerca y tendríamos más cerca lo que quería decir Bergman con algunas películas digo Bergman o cualquiera de ese tipo de directivos. ¿Crees que ha envejecido Goddard? Yo con Goddard a ver me parecen muy interesantes todo ese ciclo de películas del grupo Gigabertov y todas estas así del maoísmo y todo eso pero creo que incluso ideológicamente han envejecido mal es evidente pero mantengo una relación de mucho amor con determinadas películas suyas como puede ser no sé incluso la chinoa que me gusta mucho la chinoa me encanta Wicked me encanta bueno al final de la escapada también hay determinadas cosas que se siguen manteniendo y tiene esa frescura a la hora de componer del que quería hacer un cine libre de transgredir fue el transgredir yo le veo esa felicidad también y eso es genial el arte es genial yo cuando voy a algún sitio o alguna clase o veo algún discurso en el que o incluso alguna crítica en el que se dice no esto no se puede hacer ¿qué es eso de que no se puede hacer? en el arte se puede hacer cualquier cosa otra cosa es que salga no salga pero al poderse hacer se puede hacer todo totalmente sí que no eres un cirujano de corazón abierto que te vas a matar a alguien por favor sobre todo yo creo que el discurso es esto a priori no es lo habitual hacerlo y solo se puede hacer si lo haces muy bien que eso es lo que a veces algunos que igual nos pasamos de listos y tal es como hacer por la transgresión tampoco pero hacer en principio pero abrir caminos como abrió Godard y como abrieron los de la novela antes hablaba hace un ratito que el mejor cine americano el mejor cine de la historia es el cine americano de los 70 pero el cine americano de los 70 no sería el mejor cine de la historia si no hubiera existido Godard y la novela tal cual si Truffaut y toda la que eran críticos además son los que abren el camino y luego los otros con la influencia de otros de Fellini de Curosawa del cine clásico americano con ello pero es muy loco esa línea de interrelaciones porque digamos los de la novela flipaban con con Hitcoach que no era tan con los clásicos pero que además eran americanos pero eran ingleses entonces ahí hay un ir y vuelta entre Europa y Estados Unidos súper interesante verdad lo que decía Alba que de pronto cinematografías que eran de países periféricos dentro de lo que es el eje económico sí que tenían otro tempo otro ritmo pasaban más desapercibidas que por ahí se nos hacían eran desconocidas incluso pero que ahora con la globalización todo tiende no a que se pierdan las voces diferentes de cada país pero sí a tener un tempo que son más o menos comunes lo hablaba por ejemplo hace unos días con respecto a Parásitos la película de Bobo Jongho es una maravilla que una película coreana que una película rara distinta con unos tres cuartos de los finales de una radicalidad y de una transgresión tremendo lo estoy viendo en todo el mundo un montón de gente ahora antes de ayer con una mujer de Oviedo que había ido a Oviedo a ver Parásitos y que le había aparecido es genial eso el boom en Estados Unidos y con una película que no es fácil no, no que es rara no es fácil eran películas que antes solo podías ver en festivales o en festivales o luego si venía la filmoteca de no sé qué de no sé cuánto entonces la veía ¿crees que de alguna manera el auge de estas plataformas de Netflix HBO y todas estas cosas está de alguna manera democratizando el acceso al buen cine y que el público como que se está de alguna manera educando además se lo estás preguntando a alguien que es de pueblo que nació en un pueblo de 25.000 habitantes por un holandote pero pueblo de Jaén Martos y que se alimentó de el único cine que había en el pueblo con los grandes estrenos hasta que lo cerraron cuando yo debía estar en el instituto y que se alimentó de videoclub y que aquello del pirateo cuando empezó el pirateo no lo olió hasta después de la carrera y que la revolución del DVD llegaba tardísimo también con lo cual me tuve que alimentar de currármelo de un modo que vamos que si si se lo cuento a los chavales que están empezando ahora y demás como conseguías una currícula era una cosa alucinante seguramente también tenga que ver eso con el éxito que puede tener parásitos entre el público general que tú ahora un golpe de clic en Netflix o en tu tele puedas ver a lo mejor un poquito después pero no mucho después determinadas horas de arte que nosotros tardamos en verlas no sé cuánto y todas las que se han hecho hasta ahora además está todo ahí es una cinemateca yo soy optimista en el sentido de que antes eso cuando vino cuando vino internet y empezó a hacerlo de compartir archivos cayó la industria de la música por lo menos tal cual la conocíamos luego el cine también tal cual lo conocíamos creíamos que las radios ya todos creían que iba a morir con la televisión en su momento pero sin embargo el nuevo giro el nuevo giro es que ahora la gente paga es que pagamos es que pagamos bueno de hecho el otro día donde funcionó en el país que el titular era lo de el como era el 2010 vuelvo así la década bueno la década en que aprendimos a pagar por los contenidos es verdad parecía que imposible ahora por ejemplo cuando la prensa está de nuevo intentando dar el giro que me parece muy razonable también a cobrar contenidos y demás que ya han empezado algunos periódicos y el mío va a empezar pronto y demás la gente se ha mal acostumbrado a tener la mejor información gratis pues que igual no es tonto porque alguien la tiene que hacer a ver si tú si tú pagas ahora por Netflix 6, 7, 8 por Spotify o sea mi Spotify me cambió la vida recorde que me cambió la vida a mí me cambió la vida a mí igual yo que trabajo en casa y que me encanta trabajar escribiendo y demás me cambió la vida o sea me pasé una época en la que casi no iba a conciertos porque no estaba pendiente de lo que se estaba produciendo en el mundo de la música y luego ya me es como una pescadilla y luego empiezas por Spotify por escuchar las cosas y vas a conciertos entonces pues igual está pasando con Netflix y demás no sé si se pone para leer el país o el mundo o la razón o el que sea si hay que pagar 6 euros al mes pues no me parece una cosa carísima yo creo que también era pesimista con el mundo de la prensa cuando vino en la crisis del papel en el 2008 y tal y al revés y ahora viendo el giro de los acontecimientos soy optimista creo que se parará mejor a los periodistas se hará mejor información habrá mejores profesionales sin duda esto que ya lo repetí muchas veces Calver Montéis que es un dibujante de cómics que yo admiro mucho que dijo en una charla que dentro de en el 2070 los que tienen nuestra edad en ese momento se reirán de los brutos que éramos usando las tecnologías y las redes en esta época pero mira que imbéciles que cosas tan raras iban y leían todos los blogs seguir a este o a este que era el bueno bueno nosotros siempre terminamos los programas con alguna recomendación normalmente de libros pero bueno en este caso no te voy a dejar sin recomendar películas o tal y yo en este caso a mí hay una cosa que me da mucha alegría me da cuando me pasa con películas me da cuando me pasa con libros y es descubrir algo de lo que que a lo mejor veo por casualidad o caen mis manos por casualidad o que no había estado yo pendiente y de repente me lo ponen en un tren que es lo que voy a contar ahora y me quedo loca o cosas así ¿no? como este tipo de destellos que aparecen en lugares en los que no contabas que apareciese nada tan que te remueva tanto o que te impresione tanto así que nada nosotros solemos recomendar una cosa a cada uno o lo que sea puede ser libros puede ser películas siéntete libre de recomendar lo que quieras si quieres te dejamos que lo pienses empezamos dale bueno yo traje rápido traje de Shin Thompson 1280 almas una novela negra sobre todo porque Shin Thompson aparte de que me gusta mucho fui guionista de Kubrick y bueno también de Peking Park no guionista pero Peking Park adaptó la huida que también es una gran novela es de los que suele ser bastante literal las adaptaciones porque es muy cinematográfico luego alguien que siempre quiero traer porque soy muy fan de Patricia Highsmith y digo pues la voy a traer por a pleno sol que aparte de Peliculón dio origen después a toda la saga Ripley incluso al amigo americano que es una gran película también y bueno recomiendo estos dos y a los que gran libro que yo le tengo mucho cariño y lo releo cada tanto que es un clásico de los que estudian cine que son las conversaciones de Truffo y Hitcoch que bonito es el libro que es un libro maravilloso bueno me sumo a esa recomendación que mira no se me había ocurrido pero es un libro estupendo yo voy a recomendar una película solo una que a mí en su día me dejó un poco pero me dejó así porque me la pusieron en un tren de vuelta yo volvía de Alicante estaba con mis padres en Alicante en la playa y me volví a Madrid porque tenía trabajo hace ya tres años o por ahí y la pusieron y yo me es que ni siquiera suelo ver las películas en el tren porque me mareo pero esta no sé por qué pues la tenía delante me puse a verla y llegué a casa la volví a ver y luego al cabo otros tres días la volví a ver y se la recomiendo a todo el mundo porque me gustó mucho y es Frances A que es una película estupenda estupenda desde 2015 o por ahí es del director de historia de un matrimonio exacto de Bompatch ah de Bompatch a mí me encanta Bompatch también la que tiene de Brooklyn y varias pero cuál es la de es de una chica que es blanco y negro que es bailarina y tiene una amiga que es editora esa película yo creo tanto que se habla ahora de este tipo de relato sobre todas las series en clave generacional que tienen que ver con pues eso con una manera de vivir el mundo que tiene que ver con con el momento en el que tú te haces adulto con el momento en el que tú te asomas a ese abismo que es preguntarte qué va a ser de ti el resto de tu vida que es una cosa muy fastidiada y y esta película ya digo que tanto a mí me gustó mucho Girls me gustó mucho Fleback que es una serie estupenda me partí de risa y tal pero esta película tiene algo distinto y creo que tiene que ver con eso con ese interrogante con esa precariedad con ese con ese balancearse en la línea que si te caes de un lado no sabes si te vas a recuperar además con esto tiene que ver con la juventud pero con la intensidad con la que se vive todo en los primeros años que parece que nunca vas a salir de ahí y también tiene mucho que ver con mi generación en el sentido de que es una película que retrata muy bien pues como son las relaciones humanas afectivas de amistad entre la gente de mi generación representa muy bien como las fronteras se han abierto muchísimo en el sentido de que de repente a nadie de mi generación le parece una marcianada que te vayas a Shanghái o que te vayas a Nueva York o que te vayas al Congo Belga a ejercer tu profesión porque de repente se ha puesto eso en el centro y a internet lo ha cambiado todo y es una película que a mí me gustó muchísimo me parece una película súper delicada pero que tiene un discurso no sé muy potente y me gustó lo que nos decía Javier de aquello que va más allá de la trama que es mucho más importante que la trama y decíamos lo de la vida esta película yo creo que es eso es vida en potencia eso es lo que puede ser la vida y eso es una cosa es bonita me gustó mucho la película bueno en ese ratito me ha dado para pensar doble recomendación del mismo autor es Marc Cousins Marc Cousins es un teórico del cine la primera recomendación es literaria acaba de salir hace unos meses un año como mucho es un libro casi enciclopedia porque es gordo se llama historia y arte de la mirada antes hablaba de cómo me obsesionó un poco el tema de la mirada qué vemos por qué vemos por qué miramos ahí exactamente y qué vemos cuando estamos mirando no sólo a una obra de arte que también evidentemente cine, pintura lo que sea sino también en la vida donde posamos los ojos y es una especie de historia del arte a través de la historia de la mirada es un libro enciclopédico alucinante historia y arte de la mirada de Mark Cousins ah Mark Cousins Cousins C-O-U-S-I-N-S Cousins Mark Cousins es el autor también de una historia del cine maravillosa y ahora ha hecho una cosa muy interesante que se va a emitir en 2020 en lo sé porque me han pasado la serie antes y la estoy viendo ahora pero sé que se va a emitir en 2020 en TCM en el canal TCM y es Women Make Film que es una especie de historia del cine pero solo a través de las mujeres directoras de cine solo de películas hechas por mujeres wow que poco sabemos de eso los que no alucinante o sea me ves a mí que se supone que soy especialista y me ves con los capítulos como tú con el bolígrafo esta no la he visto esto de dónde ha salido esta ni me suena esto no sé qué y luego intentando buscar a ver dónde puedo encontrar esas películas y es una doble recomendación para el que la quiera recoger ah qué interesante sí sí y alguna película que quieras dejar alguna película pues últimamente como hemos hecho tantos clasificaciones de top de lo mejor y demás últimamente de hecho tú tú tienes también clasificaciones no tiene que ser últimamente tampoco de lo mejor que he visto es que sigo viendo cosas como muy muy en casa poco tiempo que tengo veo las series que realmente veo que dejo más series de las que veo eso también es cierto porque pongo el listón más alto simplemente porque se tarda más en ver las series y entonces solo veo lo que realmente me gusta muchísimo Fleabag por ejemplo me ha flipado también y he empezado a ver la serie que he empezado a ver que vi el capítulo uno ayer precisamente voy un poco con retraso que es años y años película futurista me gustó mucho donde vamos después del Brexit donde vamos a ir a parar donde vamos a ir a parar con estos gobernantes que nos está dando el mundo totalmente muy interesante estupendo pues nada esto ha sido todo muchísimas gracias por haber venido hemos abierto el melón del cine en el millenarismo hemos abierto el melón del cine en unas semanas esto exclusiva vendrá Fernando León de Aranoa que es ha inaugurado la sección de cine y nada estamos encantados de que hayas venido muchas gracias y nada esto ha sido el millenarismo la semana que viene o en un par de semanas volvemos con más y nada hasta la próxima vamos a ver